La Espada de la Palabra Y con esta espada el ejército caerá La Espada de la Verdad, La Espada de la Palabra La Espada del Espíritu, La Espada de la Fe Quien tiene una espada no se queda quieto Querían venir contra tu padre, querían venir contra tu madre Querían venir contra tus hermanos, querían venir contra tu iglesia Querían venir contra Argentina, pero van a encontrarse contigo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!